la corrección temporal va a ser necesaria porque no podemos ni dejar pasar más tiempo, ni hacer las cosas demasiado largo el lapso de tiempo ni digamos, les tiene que ser lo justo para que se dé la madurez, es decir, yo no puedo quitar el fruto verde del árbol no sirve, ni tampoco dejarlo pasar, bueno esta semana es la madurez de usar los tiempos en su justa medida bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara a este video especial porque voy a estar en el retiro, la voy a estar pasando bomba el 29 va a ser el día del círculo mágico de la iniciación así que quise dejarles este video ya listo sobre el horóscopo de la semana que va del 30 de octubre al 5 de noviembre y la otra va a estar del 6 una semana donde hay dos oposiciones tres oposiciones muy importantes e interesantes porque son el sol con júpiter el 3 y venus con neptuno y el 4 mercurio con urano y también saturno se pone directo entonces esta semana me trae como esto de digamos el orden en la estructura el tener un plan el saber que algo tiene que digamos no por mucho es mejor no aclares que oscurece se me vienen todos los los dichos porque justamente el el puedo estar cometiendo una falacia de creer que el argumento es válido y lógico y no lo es yo creo que Saturno directo en Pisces ya nos mostró digamos de la época de la retrogradación empezamos a entender que las cosas tienen su tiempo necesitan su madurez y es del proceso de madurez y responsabilidad del ser humano como que ya estamos listos a entender que hay un cúmulo de experiencias que hemos adquirido y que avalan la sabiduría de nuestras acciones y nuestras decisiones hay una va a haber muchos entredichos entre entredichos por argumentos lógicos versus argumentos intuitivos y tenemos que ir en una integración caen algunos velos no digo que como verdades o o cosas que se descubren porque no está Plutón inmerso en esto pero sí él me doy cuenta sí él estaba ahí y no lo veía entonces Saturno directo en Pisces y Venus con Neptuno en Pisces es como que quédate ahí no te acerques el tema de los alimentos de la confianza en uno mismo de sí de qué es lo que yo necesito si lo puedo reconocer o estoy digamos en un blef qué sé yo me compro una cartera y no tengo para comer el no poder transmitir por falta vamos la falta va a haber un rol fundamental saben de qué de el quien no pueda expresar o dar digamos explicar qué necesita se va a notar y va a ser bien grande la brecha entre las personas no preparadas contra las que sí y hay como esta oposición no es la semana de verse al espejo no queda otra que verse al espejo porque estas tres oposiciones creo que marcan a la clara por qué digo esto en base a qué de rendir mucho examen de dar mucha explicación y va a estar afectado por supuesto en las relaciones ya la semana siguiente Venus entra en Libra y Venus esta semana sigue con la tónica de los eclipses si bien ya pasaron todavía seguimos en temporada de eclipses para algunos va a ser hasta el 13 para otros el 27 si mal no recuerdo si es la luna llena y seguimos en esto de estoy eligiendo bien pero no según lo que dice el otro sino lo que yo determino Saturno directo siempre trae como el afán del compromiso el compromiso conmigo mismo con mi experiencia con no escaparme de mis miedos y las situaciones problemáticas que tengo que resolver y estando el Sol y Mercurio en oposición a Júpiter Urano de alguna manera están preparándonos a esa conjunción ese nuevo ciclo que se inicia en abril porque además es en Tauro es decir sigue esto de Tauro Scorpio donde me aferro a algo que no me sirve o me desapego qué es lo que yo necesito ver de mí que ven los demás o que en la relación con los demás se nota pero me escapo también es muy bueno para poner en funcionar proyectos pero en su versión factible en algo que realmente sea idóneo y no en un muy abstracto una semana de una energía muy expuesta es como una gran luna llena digo sigue como que mantiene la impronta del eclipse muy fuerte porque la luna llena en Tauro fue una oposición y hay tres oposiciones fuertes es como me veo lo veo lo veo se cierra ciclos en temas que tienen que ver con aprendizajes tomar decisiones y decidir si voy por lo intuitivo o lo lógico si realmente me quedo en una relación o no es como es la semana donde todo lo que me bajó de información del eclipse empieza a hacerme o me obliga a tomar decisiones tenés que tomar esta decisión ¿lo haces o no lo haces? hay un tiktok 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 no tiktok reloj tiktaks ay lo dejo porque está buenísimo tiktok no tiktak es que es este reloj no pero hay un tiktak Saturno directo es se acabó un tiempo se acabó una espera tenés que entender profundamente y tomar la decisión y atenerte a las consecuencias te guste o no hay una digamos una energía de que me ata al otro que me condiciona que me quiero soltar que me invade que me perturba pero en realidad no es el otro son mis propios prejuicios pues yo quiero soltarme del otro pero que el otro me siga amando esa actitud infantil de no aceptar la actitud o respuesta que tenga el otro eso es lo que nos está obligando a madurar en la sociedad ay no aguanta que le diga esto no mi amor si lo dijiste para el culo no no lo aguanto pero vos tenés que aguantar porque vos generaste esa respuesta si no te callas la boca digo me parece que hay que cambiar esta opresión que es yo decido esto te lo dejo aguantar no el otro va a tener una respuesta y yo me separaré me iré y entenderé que el otro no es la respuesta que esperaba y ya está creo que también que justo se dé el sol oposición a Júpiter y oposición a Urano Mar y Mercurio oposición a Urano marca también una caída de paradigmas una el sostener verdades que digamos no van considerar como verdadero algo que no lo considero más verdadero hay un tema moral también ¿no? tenemos a Júpiter Urano Neptuno hay un tema moral de mis creencias Saturno en directo de lo que considero valioso lo que no doy digamos no negocio y ahora me estoy diciendo yo con esto no negocio pero la estoy pasando para el culo entonces no tendré que cambiar lo que considero negociable o no en mi vida no doy el brazo a torcer y qué me vale porque la estoy pasando mal igual veamos así un poquito qué le está pasando a los signos acordate que el 18 ya podés entrar en la guía de transformación los 12 días y ya ver el material ir haciendo los ejercicios los rituales y del 18 al 29 día a día vamos a ir viendo cada área de tu vida cómo la va transformando Plutón en 12 vidas te cambia igual la guía está disponible desde que entrás hasta el 29 de diciembre para que vos lo puedas ir leyendo y buscando el material los rituales y demás pero después están los 12 días que vos haces conmigo así que te espero y vamos a ver y justamente Plutón porque estamos en plena temporada escorpiana y Plutón es la transformación es iniciático por eso yo estoy diciendo mientras vos ves este video esta iniciación lunar porque un eclipse en Tauro-Escorpio es una iniciación yo hice iniciación en estos eclipses y me congratulo de poder poner mi grado de iniciadora de alta maga porque justamente es eso voy hacia a una versión mía y me comprometo conmigo mismo a no volver a esa vieja versión esa es una iniciación bueno y obvio por favor te suscribí no pica no duele es gratis y la idea es que haya muchas voces y que tengas esta visión de la astrología tradicional esotérica evolutiva cuántica que te traigo en este compendio que se convierta en una herramienta de para vos de autoconocimiento así que me venía a la tribu poné me gusta para que esto se propague se comparta y podamos tener más diversidad de voces lo cual me da más libertad porque me da más opción al escuchar más bueno esta semana para los Aries yo les diría no todo es blanco y negro en cuestiones sobre todo en tomar decisiones económicas no me pongo en la postura de quien tiene razón quien no escucho todas las voces veo si hay opciones distintas a las que manejo para resolver asuntos de mis finanzas especialmente me ponen límites y creo que listo ya perdí no tenés que aprender tenés que preguntar para Tauro si es una semana donde o termino un periodo de aprendizaje de algo o me doy cuenta que necesito aprender para Géminis va a estar muy analítico ponerle tomar contacto con sus emociones actividades artísticas para no ver todo tan frío porque después puede considerar certera la decisión pero no la siente en plenitud porque no está en contacto con su mundo emocional intuitivo para cáncer después de un eclipse sus emociones está como que me quiero alejar no quiero estar tanto con la no está mal no está mal que tomes distancia que te des esta semana de solo lo mínimo imprescindible de los encuentros para preservar un poco tu cuerpo energético tu cuerpo energético además de que estar nada más que con las personas que amás porque hay una cuestión de intimidad pasional que bueno para Leo para Leo te sentís limitado te sentís que que te pusieron una condición en realidad está bueno que no exageres o no ocupes lugares que no te corresponden porque además es desgastante para tu energía el otro te pone un límite pero al final te hace el favor sobre todo en el área profesional donde te querés hacer de otras cosas al final te llenas al divino botón para Virgo no seas absolutista fanático de mantener una postura escuchá al otro la opción del otro no por ser alocada es inválida puede tener su lógica para Libra sentís que se te escapan cosas sentís que se van cosas pero en realidad está bien no estás perdiendo no las necesitabas hay como un desencanto pero es necesario para que puedas madurar que lo que hagas sea un poco más factible más real no tan congratulando siempre con una sonrisa y por adentro está bien que te incluso te pelees bueno está bien hay un debate mientras sea con respeto para Scorpio bueno está teniendo una feliz nueva vuelta al sol donde el otro digamos quizás tenga que actuar en cubrir al otro ayudar a tu pareja o a un socio ponerle límites traerlo a la realidad bajarlo si alguien necesita o que a vos te bajen a tierra o vos bajar a tierra a alguien para Sagitario también hay una cuestión de frenar no podés hacer tantas cosas todos los días digo achicar tu agenda para ser más efectivo estás perdiendo eficacia y eso te deja con un aire de desconfianza o mentirosilio alrededor bueno acotá y lográ de nuevo la confianza que habías tenido antes para Capricornio es un momento excelente para contratos para que puedas hablar con los demás para te buscan por la confianza sabe tener empatía con el otro bueno terapistas Capricornio es excelente pero también tenerla con vos mismo Acuario la frialdad el querer soltar algo el que no te gusta lo que te están mostrando no sería la solución no escapes afrontar pedir disculpas y corregir y Pisces bueno es empezar a poner un proyecto un sueño algo que parecía idílico en acción esta semana pueden darse las primeras señales están vos si las querés aprovechar o no recordá que siempre en el botón unirse mamantes estales y maestros estelares reciben los 12 videos para amor trabajo dinero el mensaje del tarot el mensaje también de los ángeles todo un video para cada signo así que aprovechalo unite que además les hago directos especiales reciben videos especiales por las lunas bueno tenés todo ahí hacelo y unite a la tribu y además charlamos por el grupo de telegram bueno yo seguiré en mi dilio a ver cómo vuelvo a ver qué me hice me pinté el pelo de algo no sé hay algo hay algo ahí bueno míralo en los próximos videos gracias por estar ahí feliz semana besito y no a la bolsa no a la bolsa